Bueno, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy en este acto de entrega de las pistas polideportivas que estamos viendo a la Consejería de Educación. Agradecer al presidente de la Diputación que nos acompaña hoy también, pero sobre todo agradecer a Rocío, compañera, consejera, amiga, el trabajo conjunto que hemos realizado para dotar también a la ciudad de Zamora de estos espacios deportivos. Cuando iniciamos el año 22, en el año 21, que se lanzó el proyecto para hacer una nueva residencia en lo que es la ciudad de Zamora, queríamos que fuera un espacio que estuviera integrado en la ciudad, que tuviera unas características especiales, próximos, pues por ejemplo, a servicios sanitarios, a servicios educativos, que formara parte esa residencia de lo que es la ciudad. Educación tenía la parcela y nos cedió una parte de la misma para poder construir este edificio. Dentro de esa colaboración normal y natural que hay, no solamente con otras administraciones, sino también dentro de los diferentes departamentos de la administración regional. El compromiso que adquirimos era la reposición o la renovación, de alguna manera, de las pistas que quedaban inutilizadas como consecuencia de la construcción de la residencia, pero también del campo de fútbol, en este caso, que quedaba fuera del área de actuación. Inicialmente había dos campos de fútbol, uno que está fuera y otro donde va la residencia. Había una pista de baloncesto y había una pista de balonmano y una pista de tenis, como podéis ver en las fotografías, eran unas pistas que no se usaban, que no estaban adaptadas sobre todo a las nuevas necesidades y a las nuevas demandas de la sociedad actual. El compromiso fue, como se perdía el campo de fútbol, que es donde está ubicada la residencia, adaptar o reconstruir, por decirlo de alguna manera, el campo de fútbol de arriba y construir una pista polideportiva, baloncesto, futbito y demás, que como veis ha quedado estupenda, y dos pistas de pádel, que en ese momento es lo que más demanda tenía. La inversión han sido 655.000 euros, lo que han costado estas instalaciones deportivas. Se finalizaron los trámites y demás en abril-mayo y entendemos que ahora que va a iniciar el curso es el momento oportuno para ceder las pistas a educación, ceder las pistas, en este caso, al CEI, para poder utilizarlas y para que educación les dé el uso que crea conveniente, que sea necesario, desde luego abiertas a toda la sociedad zamorana y abiertas al uso y disfrute de los jóvenes, principalmente, que estudian aquí. Esta es la línea en la que vamos a seguir trabajando, desde la colaboración, creando nuevas oportunidades, aportando por nuevas infraestructuras, como es el ejemplo de la residencia que tenemos al fondo. La obra va bien, la obra va en plazo, son 194 plazas las que se están construyendo, se trasladan las 150, que ahora mismo tenemos 157, que tenemos ocupadas en la residencia de los tres árboles, se van a trasladar y se incrementan el número de plazas, adaptándolos sobre todo al modelo de unidades de convivencia, de atención centrada a la persona, que se está implantando en toda la comunidad. Esa es la línea, desde luego, en la que vamos a seguir trabajando con estas inversiones tan importantes que estamos haciendo dentro de lo que es la financiación de los fondos Nesgenreisio. Muchas gracias. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a la vicepresidenta y consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, Isabel, siempre el compromiso que tiene con la educación de la comunidad autónoma de Zamora y de la comunidad autónoma de Castilla y León. Como comenta la vicepresidenta y consejera, cuando se planteó el abordar una nueva residencia aquí en Zamora, vio la necesidad de aprovechar unos espacios y reconocer unos espacios que encajaran dentro de la ciudad. Y es cuando se planteó la posibilidad de renovar unas instalaciones deportivas que para educación son trascendentales y son vitales para este centro entregado de formación profesional de Ciudad de Zamora, porque aquí se da un ciclo formativo de actividades físico-deportivas donde queremos seguir potenciando la formación profesional de los jóvenes de Zamora, capital y de provincia. Por tanto, siempre agradecer la colaboración que se tiene para apostar por la apuesta formativa de los jóvenes y dar oportunidades formativas a los jóvenes de Zamora y de capital y provincia. Unas enseñanzas, la formación profesional, que como saben sigue creciendo, sigue creciendo en demanda, sigue creciendo en oferta y queremos seguir mejorando las infraestructuras y las instalaciones. Como podéis ver, estas instalaciones que se exceden ahora a un uso educativo, pero como dice también la vicepresidenta y consejera, no solamente van a ser para uso educativo, sino que también van a estar abiertas a posibles convenios con clubs y federaciones deportivas, como se hacen con otras instalaciones que se tienen aquí, o sea, aquí nos consta que hay convenios con clubs deportivos y queremos seguir manteniendo esa colaboración y esa estrecha formación, siempre que sea compatible con la formación, evidentemente, docente y pedagógica de los ciclos formativos. Por lo tanto, es una apuesta muy importante de dar oportunidades a los jóvenes, de dar oportunidades en formación y en deporte, algo que es trascendental y que tiene que ir siempre unido. En esa apuesta por la formación, como saben, este curso en Zamora hay siete ciclos formativos nuevos, concretamente en este centro son dos los que se implantan, y hace también que el alumnado de formación profesional, concretamente de Zamora, cuando compite en formaciones, por ejemplo, los Spine Skill, sean medallistas, sean uno de los aspectos claves que seguimos apostando por la calidad y la excelencia de la formación profesional. Por tanto, es un claro ejemplo de cómo la colaboración estrecha, la apuesta clara por la educación y por la formación, por el deporte, por los servicios sociales, como comentaba la vicepresidenta consejera y querida Isabel, es una clara línea de trabajo de la Junta de Castilla y León para seguir avanzando en oportunidades y para seguir avanzando en empleabilidad y en mejores calidad de vida para, en este caso, los jóvenes y la sociedad en general.